Terapia argenica, células madre, ingeniería argenica. Parecen términos lejanos, ciencia ficción sacada directamente de la cabeza de Spielberg o de su parte. Pues nada más o menos de la realidad. La medicina argenica personalizada se postula como una de las aproximaciones terapéuticas más importantes del momento. Por mi parte, estoy realizando la tesis en un laboratorio en donde nos centramos en el estudio de enfermedades raras de la SAP. En concreto, yo estoy estudiando un tipo de anemia modificada, la medicina de pirulatinas. Se trata de una enfermedad rara causada por mutaciones de negente carácter que modifica para la proteína piruvatopinesa, que tiene una necesidad de importancia en los grupos de la postura. Cuando esta proteína se encuentra mutada, los glóbulos no son capaces de producir la energía que necesitan para mantener su estructura y para realizar sus funciones. Así, son reconocidos por el organismo como enfermos y son destruidos por este mismo. Los signos clínicos más relevantes de la enfermedad son anemia, retrogocitosis y esplenomegálida. Y actualmente, la única solución curativa que tienen estos pacientes es el trasplante de células malas y enfermedades comparables. Es por todas estas características que pensamos que esta patología es una excelente candidata para su estudio y para su tratamiento por el diagnóstico de la SAP. El esquema ideal de la edición clínica de una enfermedad como la 1.4 quinasa podría ser el siguiente. Primero, extradiríamos células malas sanguíneas de un paciente con la enfermedad. A continuación, las corregiríamos mediante un gen terapéutico. Seleccionaríamos solamente aquellas que hayan introducido el constructo terapéutico y volveríamos a infundirselas al paciente sin creerlo o alguno de lechazo. Pero, ¿cómo se corrigen? ¿Cómo se evitan estas células? Pues bien, en este caso nos valemos de la vacunación propia de la célula para la corrección del ADN. Mediante una estrategia de recombinación homóloga, mediada por unas enzimas, nucleases como las CRISPR, que inducen todas las rupturas en el ADN, específicamente en los sitios que queremos correcir. Además, por uso filéctrico, introducimos en la célula un gen terapéutico junto con un gen de selección ADN. De esta manera, cuando cultivamos estas células humanas editadas en presencia de la droga, solamente se dividirán aquellas que hayan introducido la construcción terapéutica. Por supuesto, antes de pasar al modelo de paciente, debemos comprobar que esta estrategia es factible en un modelo animal. Para ello, implantamos estas células humanas editadas en ratones inmunodeficientes y analizamos la capacidad que tienen estos de reconstituir un sistema metopoietico humano. Por la técnica de quitometría de flujo, podemos diferenciar las células humanas de las células de ratón y además analizar el porcentaje de los monitores metopoieticos correcidos. Además, hemos sido capaces de comprobar la inserción específica del gen terapéutico en el sitio de interés y actualmente estamos centrados en mejorar la eficacia del ecosistema. Muchas gracias.